¿Cómo puedes liberarte de la inconsciencia ordinaria? Hazla consciente. Observa los diversos modos en que la intranquilidad, el descontento y la tensión surgen en ti como consecuencia de juicios innecesarios, resistencias a lo que es y la negación de la hora. Lo inconsciente se disuelve cuando lo iluminas con la luz de la conciencia. Cuando aprendas a disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de tu propia presencia brillará con fulgor y será más fácil afrontar la inconsciencia profunda cuando sientas su atracción magnética. Sin embargo, puede que la inconsciencia ordinaria no resulte fácil de detectar porque es muy común. Acostúmbrate a hacer un seguimiento de tu estado emocional y mental mediante la autoobservación. Una buena pregunta que puedes plantearte frecuentemente es ¿Estoy relajado en este momento? O también puedes preguntarte ¿Qué está ocurriendo dentro de mí en este instante? Interésate al menos tanto por lo que ocurre dentro de ti como por lo que pasa fuera. Si consigues que lo de dentro esté bien, lo de fuera encajará en su lugar. La realidad primaria está dentro, la secundaria fuera. Y no te respondas a estas preguntas inmediatamente. Dirige tu atención hacia adentro. Mira dentro de ti. ¿Qué tipo de pensamiento se está produciendo tu mente? ¿Qué sientes? Dirige tu atención al cuerpo. ¿Notas alguna tensión? Cuando detectes cierto nivel de incomodidad, el ruido de fondo, observa cómo estás evitando, resistiendo o negando la vida por negar el ahora. Hay muchas maneras de resistirte inconscientemente al momento presente. Con la práctica aumentará tu poder de autoobservación, tu capacidad de hacer un seguimiento de tu estado interno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.